Bueno, hola, buenas tardes, Argentina, finalmente pagó caro el poco fútbol que tuvo en Rusia 2018 y se quedó fuera, Gustavo. Sí, poco fútbol, pero no es solamente en este Mundial. El fútbol argentino lo tenemos que tomar como un proceso de aprendizaje, es decir, tiene que haber un antes y un después de este proceso. Si sigue o no sigue Sampaoli, hoy en día es muy rápido para tomar esa decisión. Pero esto es una consecuencia de que se viene trabajando muy mal. Yo creo que desde que se fue Martino, que la selección argentina no tiene una identidad de juego, siempre las convocatorias han sido muy cuestionadas. Entonces creo que lo que se vivió en este Mundial, haber llegado hasta octavo de final y quedar eliminado hoy con Francia, creo que es demasiado premio para esta selección que mostró muy poco fútbol. Llegó la hora de la renovación, parece. Marcherano hoy decía, es lo que hay. Me parece que lo que debió decir es, es lo que quisimos que hubiera. Porque jugadores como el Chelsea no tuvieron un gusto, porque a Ibala no se le dio tampoco mucho para hacer, porque le asoma a Mauro Icardi, le asoman otros jugadores que me parece que traerán una buena renovación a la selección argentina. Sí, tiene que arrancar un proceso nuevo con un objetivo. En más, me animo a decirte, y en lo personal considero que tendría que ser así, un objetivo para el Mundial 2022, no, para el Mundial 2026. ¿En Estados Unidos? Sí, ocho años, un proceso de trabajo donde tiene que haber objetivos secundarios y específicos. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos presentaron un equipo competitivo, no un equipo donde van los jugadores que los clubes no prestan, no. Darle prioridad a la selección, una Copa América que se tiene que ganar porque no ganamos nada en la selección mayor desde el año 1993. Hay material en la Argentina, hay materia prima, lo que no hay equipo. No podemos armar, no podemos caerle hoy en las individualidades, porque hoy sí nos podemos encontrar con críticas con Armani, que era el arquero que todos queríamos. Hoy sí se apostó por Pavón, y a lo mejor Pavón hizo un buen partido, pero no se vio reflejado por el tema del resultado, o hizo un mal partido. Eso queda a interpretación de cada uno. Pero necesitamos una renovación, jugadores nuevos y tratar de conseguir que Messi logre en la selección argentina rendir, que se sienta cómodo y que se saque esas presiones de que él tiene que ser el sucesor de Maradona. Son dos jugadores totalmente distintos. Entonces, terminan partidos como hoy y todos terminamos de decir, no apareció el líder. Sí, es verdad, no apareció el líder, pero no es Maradona, a lo mejor no tiene el carácter para ser líder. Ocho técnicos pasaron en este proceso desde que Mascherano, Messi llegaron a la selección. Bueno, evidentemente, caerle hoy solo a San Paoli no sería justo, más allá de todo lo que pasó, más allá de que San Paoli aceptó este comando doble del que tanto se habló. Pero evidentemente, algo está más allá, porque ocho técnicos no pudieron conseguir nada para la selección argentina. Más información en www.losandes.com.ar